Tras seis años alejado de su rol de actor, prepara una obra con la que volverá a subirse al escenario. Mientras tanto incansable José María Muscari, 42, pone a punto la temporada en Mar del Plata de Derechas y disfruta el éxito en Buenos Aires de Atracción Fatal y Madre Coraje. Todo lo no convencional lo dreno en mis obras de teatro. En la vida ando muy tranquilo, confesó en esta charla con Teleshow en la que aseguró que no podría participar en una pareja abierta. Tras casi cuatro años en pareja con Guillermo Dana no está en sus planes casarse, no creo en el casamiento como institución, explicó. José María Muscari reconocido como personalidad destacada de la cultura. ¿Seguís igual de enamorado? Sí, diferente. Una relación evoluciona y sobre todo en mi caso, que soy un hombre que le ha costado bastante el capítulo del amor, está bueno poder sostener un vínculo, enamorarme y dejar que ese amor avance, se vuelva fructífero y se adultís por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir eso de que el amor es un capítulo que te costó? Quiere decir que nunca he sido un hombre muy enamoradizo. Hasta los 38 años que empecé esta relación con Guille, siempre viví solo, nunca había convivido con nadie. No me aguanto estar con cualquiera. He tenido un montón de relaciones que no funcionaban, para las que yo tenía muy poca paciencia también, muy poco ímpetu de probar. Una, dos salidas, o una cena, una ida al cine, un sexo y chau. ¿Ahora te cuesta decir que estás enamorado? No, ahora estoy enamorado. Pero no te enamoraste muchas veces, no, y no tengo la cultura como de la cosa alrededor del enamoramiento, del marketing, del enamoramiento. José María Muscari junto a Claudia Lapacó protagonista de Madre Coraje, Gustavo Gabotti. Sí, no mucho, si estoy enamorado, como en este caso, si tengo situaciones o cosas románticas. Pero nunca le he dicho a alguien, te amo, te quiero, te necesito, o, estoy enamorado de vos, si no lo sentía. Obvio, y a otras parejas también, estuve enamorado algunas veces. Tres veces suponete. Poliamor sí o poliamor no. Poliamor sí para los que les funciona, no para mí porque no me imagino. Apenas te estoy pudiendo contar que a gatas me enamoro de uno, me voy a enamorar de dos, no. Tampoco, no me imagino en eso. No sé qué puede pasar con mi vida o con mi relación con Guille en diez años pero hoy no me imagino. Pero valen los permitidos, digo, viene Ricky Martín y te dice, quiero que vengas a Comeroy al hotel, creo que me costaría mucho. Contrariamente a mis espectáculos tengo una mente en la vida bastante convencional. ¿Cómo productor y director también te molesta que quienes son parte de tus elencos hablen de política? No, me parece que está buenísimo. Cada uno tiene su ideología, imagínate que yo en este momento con derechas, atracción fatal y madre coraje tengo 26 figuras en escena. Es imposible que las 26 figuras estén de alguna manera mancomunadas con un pensamiento. ¿Nunca le pedís a alguien de un elenco tuyo que no se manifieste? Yo nunca le dije a un actor cómo manejarse salvo los condimentos de cómo vender la obra o qué pienso que estaría bueno comunicar. Sí, tengo una visión personal, y esto es algo muy subjetivo, pero creo que al público no le interesa mucho escuchar a los actores hablar de política. Sobre todo a los actores que quiere y respeta porque cuando uno escucha a un actor con una postura política muy tomada lamentablemente el público a veces no puede discernir entre el actor y el personaje. El público en general no quiere escuchar a sus actores hablar de política porque luego, aunque le guste cómo actúa, no puede correr la vida personal de esa persona de lo que está actuando. Nunca les pedí a mis actores que no hablen de política pero sí creo que es un condimento que no atrae demasiado. Queda entonces en cada uno y en el perfil de cada uno. Me interesaba preguntártelo porque en el verano a Arturo Bonin le levantaron una obra de teatro por opinar en una entrevista. Para mí todos debemos tener nuestra opinión. Repudio 100% y cualquier tipo de discriminación alrededor de cualquier idea política de cualquier persona. Todos tenemos derecho a expresarnos. José María Muscari con el elenco original de derechas. ¿Lo ves a Tinelli candidato? No, me parece que no tiene la voluntad de serlo. No lo veo para ese lado a él. Lo veo más como candidato de su propio partido, que es Sobbsmatch tratando de ganar siempre en la cancha. Me gusta pensarlo ahí. No me lo imagino, aunque tiene un conocimiento tan grande de lo popular que podría ser mucho mejor que muchos que tuvimos, tenemos y tendremos. Es un pibe de barrio que el dinero que hizo lo hizo con trabajo. Aún siendo uno de los tipos más poderosos de la Argentina va a trabajar todas las noches. Un caso simbólico, porque en general la gente que llega a un determinado lugar de poder deja de trabajar. Otros trabajan por él. El tipo trabaja todas las noches. Si desde ese lugar es presidente va a ser un presidente genial porque va a trabajar. Cosa que muchos de los presidentes que hemos tenido no lo han hecho. ¿Cómo estás viendo este momento en el que las mujeres estamos hablando y siguen apareciendo denuncias contra figuras del medio por situaciones de acoso, de abusos, de situaciones incómodas? ¿Cómo lo vivís como productor y como director? Intuitivamente, cada vez que veo a una mujer expresando algo relacionado a este tema lo que me pasa en el cuerpo es que le creo. No me puedo imaginar ni concebir que una mujer pase por la humillación de tener que ir a contar a cualquier medio de comunicación que se sintió abusada. No hablo de que fue abusada, que se sintió abusada y que eso no sea verdadero. No me lo imagino, no entra en mi cabeza. Después me parece que está bueno escuchar a la otra parte y que los hombres hablen, digan su verdad, tengan la opción de decir y que después el espectador decida. Estamos hablando de lo mediático no. Porque en la justicia nosotros no tenemos nada que opinar, si son casos que están judicializados, es la justicia la que define. Pero cuando nos convertimos nosotros en jueces de la situación, por la razón que sea, a mí no me queda otra opción más que tomar partido, y el partido que siempre tomo es por el lado de la mujer. Sí, creo que lo fui durante mucho tiempo sin saber lo que era. Siempre fui feminista sin ponerme el rótulo y no es un momento ahora para ponérselo. Te contesto la pregunta pero es un momento en donde quienes tienen que ponerse el rótulo de feminista son las mujeres que hicieron la lucha, no yo que nunca tuve que luchar nada porque soy hombre, nunca nadie me acosó, me abusó, no me miran por la calle, no me gritan puteadas, no me violan y no puedo decidir sobre mi propio cuerpo, etc., etc. Todo lo que le pasa a la mujer. A mí me parece un poco obsceno cuando muchos hombres oportunistas, sobre todo de los medios de comunicación, aprovechan este momento en donde el feminismo está de moda y es políticamente correcto para decir yo soy feminista. Este es un momento en donde los hombres tenemos que cerrar la boca y hacer acciones feministas pero no ponerse el sallo de algo que creo que fue una lucha muy visceral, muy contundente de... Mujeres y sobre todo de actrices que se jugaron su lugar en el medio y al plantear tan claramente una postura política, humana, frente a este tema se ganaron un montón de detractores. José María Muscari festejó su cumpleaños y el reconocimiento como personalidad destacada de la cultura. ¿Convocarías a alguno de tus espectáculos a un actor o actriz que esté imputado por causas de corrupción? No porque en eso trato de ser lo más cuidadoso posible con el público que elige ver mis espectáculos. No tendría ningún problema en convocar a alguien que estuvo imputado y que la justicia determinó que es inocente. No, me parece que hoy Andrea está en otra situación, tiene que resolver algo relacionado a algo que supera su trabajo de actriz. Cualquier actor o cualquier actriz que está atravesando un proceso judicial tampoco está en su mejor momento para dar nada artístico de sí mismo. Por lo cual no me imagino trabajando con nadie atravesado por una situación tan compleja como un proceso judicial y esperando la determinación de la justicia para ver qué pasa con su existencia, su trabajo y su vida. ¿Cómo viene la temporada de verano? Viene con derechas que vamos a Mar del Plata al Teatro Provincial. Y ojalá que Atracción Fatal que se acaba de estrenar y Madre Coraje tengan larga vida y sigan en Buenos Aires en el verano. ¿Hay alguien que tengas en vista que te quieras llevar para algún elenco? No, no hay alguien a quien me gustaría llevar a un elenco. El año que viene voy a hacer un único proyecto a diferencia de este que hice tres y te adelanto que ese proyecto me va a incluir a mí actuando. Va a ser sobre textos de Facundo Manes que es alguien a quien admiro mucho. Me subo al escenario para hablar del cerebro. Madre Coraje se presenta de jueves a domingo en el Teatro Regio. Derechas lo sábado y domingo a la una del mediodía y los lunes a las nueve de la noche en el Teatro Regina. Punto. Y Atracción Fatal de miércoles a domingo en el Multitavaris. Y Atracción Fatal de miércoles a domingo en el Teatro Regio.